Eugenio Derbez ya tiene su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. El actor, comediante, productor y director mexicano acaba de recibir este, uno de los reconocimientos más importantes de toda su trayectoria, rodeado de todos sus fans y su familia. Precisamente a ella, Derbez ha dedicado este momento especial, compartiendo la estrella con su madre, Silvia, su padre, Eugenio, su esposa, Alessandra, y sus cuatro hijos. Hablándoles para extender el homenaje a la inspiración que le dan en su vida, el artista se ha emocionado visiblemente. Cada punta de esta estrella es para uno de ustedes. Quiero que cada vez que pasen por aquí, que cada vez que la pisen, recuerden que también es de ustedes. El artista de 54 años les ha querido agradecer la comprensión por las ausencias a las que su trabajo le ha obligado y ha querido hacer su guiño particular a los latinos. Por ese apoyo incondicional que me ha ayudado a llegar hasta aquí, esta estrella es para ustedes. Los amo profundamente. Gracias a Aislin, Badir, José Eduardo, Aitán, Alessandra, y gracias a todos mis latinos, a toda la gente. Gracias. Gracias por venir hoy. ¡Viva México! Y es que este premio servirá para abrir la puerta a los latinos que vengan después a conquistar Hollywood, igual que Derbez lo ha logrado, convirtiéndose en uno de los primeros del género de la comedia. ¡Viva México! ¡Viva México! Gracias por ver el video.